El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque miró con bondad mi pequeñez, me proclamarán felices todos los hombres. El Señor hizo en mí grandes cosas, su nombre santo. Su amor permanece para siempre en aquellos que me temen. Desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los soberbios. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a su pueblo Israel, por su gran misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de sus hijos para siempre. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor.